Hola, ¿cómo están? Hoy en la práctica vamos a meditar. Vamos a empezar sentados, sentadas. Esta vez la silla es un gran aliado. También el suelo cerca de la pared o con la espalda suelta si es que ya incorporaron las energías y las fuerzas necesarias para sostener estos minutos la espalda, autosostenerla, mejor dicho. Así que vamos a dejar las palmas hacia el techo, la columna levemente reclinada hacia atrás, recordando los principios de la meditación. Meditar es el arte de hacer nada. Cuando medito, no soy nadie, no quiero nada y no hago nada. Me desapego de toda necesidad. Busco tener la mente conectada a la respiración. Ese va a ser mi anclaje con el momento presente y me va a ayudar a que los pensamientos fluyan. Los pensamientos van a venir lo mismo. Es la naturaleza de la mente. Lo que tengo que hacer es evitar engancharme con ellos. ¿Ok? La respiración es normal, excepto que yo les indique que hagan algún otro tipo de respiración, más profunda, más larga, pero si no respiramos normalmente, buscamos mantenernos quietos, quietas. No nos rascamos, no nos acomodamos la ropa, las manos relajadas. Entonces, como principio de convivencia en el espacio en el que estén, si hay otras personas, le cuentan que van a estar un ratito meditando, que no los interrumpan. Si tienen el celular, pónganlo en silencio o vuélquenlo con la pantalla sobre la superficie para que no los moleste. abran una ventana para que entre aire. Si está frío, la abren un poquito, pero esa renovación y circulación del aire es muy importante. Hoy la meditación se las voy a guiar yo, así que espero que la disfruten. Van a inhalar por la nariz, cerrando los ojos. y van a exhalar por la nariz. Van a depositar todo el peso de su cuerpo en el suelo. Van a tomar conciencia de los sonidos del ambiente. El tránsito en la calle. Alguna bocina. El ladrido de un perro. Alguna voz. Van a aceptar todos los sonidos del ambiente. Están en armonía con el ambiente que los rodea. Tomen una inhalación profunda. Y exhalando por la nariz, suelten todo el aire. Lleven la atención a su cuerpo físico. El cuerpo es un hermoso regalo que Dios y la naturaleza nos dio. Honremos y respetemos nuestro cuerpo. Relajen los pies. Toda la pierna a la derecha. Toda la pierna izquierda. La cadera. Los glúteos. La zona del abdomen. Del estómago. El pecho. El pecho. Relajen toda la espalda. Relajen. Relajen el brazo derecho. El brazo izquierdo. Relajen. Las manos. Relajen. Relajen el cuello. Relajen. Relajen. La garganta. Entreabran levemente la boca y despeguen la lengua del paladar. Dibujen una leve sonrisa, inhalen sonriendo y exhalen. Aflojamos todos los músculos de la cara y de la cabeza. Están en armonía con todo el cuerpo. Tomen una profunda inhalación. Y exhalen todo el aire por la nariz. Lleven la atención a sus pensamientos. Sean pensamientos buenos o malos. Acéptenlos. Están en armonía con sus pensamientos. Tomen una profunda inhalación. Y exhalen todo el aire. Y exhalen todo el aire. Están en armonía con sus pensamientos. Sean buenos o malos sentimientos. Aceptenlos. Tomen una profunda inhalación. Y exhalen todo el aire. Y exhalen todo el aire. Tomen conciencia. Conciencia. De sus sentimientos. De sus pensamientos. De sus pensamientos. De sus pensamientos. De todo el cuerpo. Tomen conciencia. Tomen conciencia. Del ambiente que las rodea. Inhalen profundo. Exhalen. y lentamente cada uno a su tiempo puede comenzar a abrir los ojos ¿cómo les fue con esta experiencia meditativa guiada por mí? espero que muy bien nos vamos a reencontrar en la próxima práctica siempre listos con ropa cómoda el yoga mat y una sonrisa en el rostro nos vemos, que estén muy pero muy bien ¡Gracias!